Hola amigos de Divertidos, nos encontramos en su sección favorita en laboratorio. Me encuentro con mi amigo Miguel y hoy lo vamos a evaluar a él para mirar cómo le va. Ustedes también desde casa lo pueden evaluar a través de nuestro WhatsApp 312-779-7615, nuestro número. Me importa más la calificación de ustedes que las del profe, por favor escríbanos al WhatsApp. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe Imentillo? ¿Cómo ha estado? Muy bien, ¿cómo me ve el día de hoy? No, genial, me encanta, me encanta la peluca, me imagino que es por el mood de la Barbie y todo este tema. No, 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 lo que pasa es que esta mañana fui al salón de belleza y me dejaron rubio. El día de hoy tenemos un experimento que habla de la tensión superficial del agua. Vamos a hacer un agua muy fuerte. Entonces amigos, el día de hoy necesitamos un vasito sin agua, otro con agua y este pues lo vamos a llenar con este otro poquito de agua. Funciona un pedacito de acrílico o en este caso vidrio que le vamos a poner encima a los recipientes y un marcador pues para hacer una marca que ya les voy a explicar cómo funciona. En este momento tenemos este pedacito de vidrio sobre este recipiente. Vamos a marcar los límites del vaso porque necesito que en esta misma posición lo pongamos en el siguiente vaso. Profe, hágame presión aquí un segundito. Ponga ahí su dedo. Voy a dejar aquí otra marquita que es la de lo que vamos a poner. Y por favor, retire el dedo, profe Imentillo. Y no se cayó. A ver, marquemos ahora por aquí. Listo, retire el dedo, profe Imentillo. Y tampoco se cayó, ¿qué pasó? Usted me está haciendo trampa. No, 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 jamás he hecho trampa yo en un experimento, no. Creo que los televidentes y yo lo vamos a calificar muy mal. Y por favor, retire el dedo, profe Imentillo. Y se cayó. Ahí sí se cayó. Ahí sí funcionó como lo habíamos pensado. Listo, muy bien. Recordemos que la ciencia es ensayo y error, Miguel. Así es. Hágale. Listo, vamos a hacer ahora la misma prueba, pero ahora en nuestro recipiente con agua. ¿Por qué? Porque aquí es donde la tensión superficial va a ser la fuerza y nos va a sostener el peso que estamos utilizando. Entonces, vamos a poner de acuerdo a las marcas. Ajá. Sí, claro, de acuerdo a las marcas. Bueno, profe, lo veo como alterado. No, no, alterado no. Preocupado porque yo quiero que salga el experimento. Nuevamente, hágame presión de este lado. Podemos cambiar de lado un segundito. Listo, eche para acá. Hágalo. Cambio de lado. Listo. Ponga el dedo acá si es tan amable. Listo. Espérenme. Se me van los pelos a la boca, de verdad que sí. Listo, hágale. Listo. Listo. Bueno, fíjense la marquita. Profe, retire el dedo. ¿Qué fue mi culpa, profe? ¿Qué pasó? ¿Usted qué hizo, hermano? Yo no hice nada. Yo quité el dedo cuando usted dijo. No, creo que le va a ir mal, Migue, el día de hoy. Se va a rajar, papá. Y voy a poner por acá. Y yo creo que la tensión superficial va a sostener nuestro peso. Profe, ¿qué? ¿Cómo nos fue el día de hoy? Uy, Migue, para serle honesto, para no mentirle, para no hacerlo quedar mal. De verdad que le fue regular. De verdad, o sea, de verdad. Lo tengo muy claro. Se me cayó. Bueno, tírenme la, tírenme la de atrás, por favor. Eso, vuela. Migue, sí, me hizo caer el blower y todo. No, que ya. Listo. Ya, Migue, bueno, le fue mal. No, Migue, me fue muy mal. Que ya le cayó la peluca y todo, profe. Proba que el experimento está dando, profe. No, Migue, de verdad que, ¿qué rajada se pegó usted el día de hoy? No, que desinflame, pegó. De verdad, quedé triste y preocupado. Bueno, no me diga de eso. Entonces, ¿usted cree que este experimento se merece qué nota? Autoevalúes. ¿Me autoevalúo? De verdad que... Un 5, profe. ¿Un 5? Claro, sí funciona. Un 5. ¿Qué dicen los chicos en la casa? No, para mí, de verdad, lo justo es un 2-8. ¿2-8? Me va a poder perder. Bueno, en todo caso, amigos, ese es el experimento del día de hoy. La idea es que lo repliquen y que vengan a Bioma Centro Interactivo también. A que lo hagamos aquí, que ojalá no salga mejor que como nos salió hoy con el propio inventillo. Yo creo que no le puso bien la presión. No, mentiras, no. Le salió bien, le salió bien. ¿Para qué decir? Ahora sí. Lo felicito, Miguel. Con eso llegamos al final. Chao, hasta la próxima. Bye, hasta luego. Recojan todo eso, Miguel. Qué raro. Aquí me quedo.